Yo vivo en la ciudad de Guangzhou, en China, como profesor he venido desarrollando mi profesión con niños desde los dos años hasta los doce años. La experiencia ha sido increíble. Los niños son abiertos, son amorosos, son curiosos, enseñan cada clase y es maravilloso tener ese contacto con otra cultura. Además los niños son honestos, son curiosos y hace que el aprendizaje, tanto mío hacia ellos y viceversa, sea mágico. Creo que amplió en mí la visión de una educación más incluyente, una educación crítica, propositiva, que busque soluciones, que genere espacios amplios de debate, no solamente en el aula de clase, sino en los barrios, en las comunidades cercanas y asimismo poder dar un salto transformador de nuestra sociedad, que avancemos en esas luchas por mejorar nuestro país, por mejorar nuestra educación, por ser reflexivos ante los procesos que llevamos como docentes, como estudiantes. Entonces es fundamental. Creo que también agradezco a la vida por darme la posibilidad de llegar a la universidad pedagógica y dar mi granito de arena para poder ejercer como maestro, que me parece que es una profesión maravillosa. Gracias. 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 Gracias.